¿Qué es lo que va a hacer su consejería para que entiendan en Madrid que no podemos esperar más y evitar un nuevo retraso? ¿Y cuáles son los planes de futuro para finalizar de una vez esta infraestructura de tanta importancia para León y para Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que es no saber cómo funcionan estas cosas, cómo funciona la ejecución de una infraestructura, pensar que la infraestructura queda a disposición de intereses electorales. Yo retraso o adelanto la infraestructura para que coincida con no sé qué inauguración. Eso no es así, señoría. Es que eso no es así. Es que es un poco pueril desde el punto de vista político-técnico mantener eso, que queda muy bonito, a lo mejor, desde el punto de vista de la crítica política, pero realmente es de una falta de seriedad total. Mire, una infraestructura de este calibre, con 137 millones de euros de inversión, viene con un plan absolutamente determinado de obras, que sabe usted cuándo está previsto en ese plan determinado de obras que este tramo Puente y Viverente de Santa Marta termine? Pues está previsto para el 31 de enero de 2019. Está previsto ahora y cuando se hizo el plan. Y ahí es donde está la terminación. El Gobierno no ha anunciado que vaya a haber ningún retraso respecto al plan anunciado. La infraestructura está al 88,5% de ejecución. En enero, que supuestamente está paralizada la infraestructura, que ha negado el Ministerio, una nota de prensa, lógicamente, en enero se hicieron obras por 1.061.600 y pico mil euros. ¿Qué paralización? Haber gastado 1.600.000 euros en actuaciones. Se está trabajando, se está trabajando en todo, en el realizamiento, en poner la bionda, en establecer la regeneración de los lugares de préstamo donde se han sacado tierras, en el cierre de la autopista para evitar la invasión del ganado y de la fauna salvaje. Actuaciones absolutamente imprescindibles. Y hay todavía actuaciones muy importantes que hacer, que son los enlaces y las rotondas, que se dejan para el final porque va a impedir la circulación por la nacional y se pretende que esté abierta la autovía para que se puedan hacer esos enlaces con la nacional 601, con la nacional 625, con la A231. Y un importante enlace que le importa a usted, como lo es, y a mí como lo es también, que es el entronque de esa autovía y de la nacional 601 con la L30, con la ronda sur de León. Todo eso está perfectamente planificado, perfectamente ejecutándose y sin ningún tipo de paralización. El presupuesto está ahí. Se han ejecutado exactamente 121 millones de los 137 previstos. Insisto, 1,6 en enero. ¿Cuál es la paralización? ¿Cuál es la suspensión de la inauguración? Al 31 de enero de 2019 está el fin de esa obra en el plan de ejecución de obras. Y no hay ningún cambio al respecto. La Junta estará vigilante, estará pendiente. Y este consejero, excuso decirle por los intereses de Castilla y León y por los intereses de León, para que se cumpla estrictamente. Tenemos una comunicación constante con el repaso de las infraestructuras y, desde luego, esta no se retrasará. Tendrán que cumplir el compromiso al 31 de enero del año 2019. Por lo tanto, no hay ninguna paralización, señoría. Por más que se pueda decir en algún medio de comunicación, no hay ninguna. Los trabajos están ahí. No puede una empresa concesionaria marchar de una obra, esperar a que los intereses electorales sean los adecuados y volver. Que eso no funciona así. Que hay algo más serio, que hay funcionarios públicos, que hay técnicos, que hay personas que vigilan la ejecución de las políticas públicas, no solo los consejeros, no solo los ministros. Por lo tanto, descuide. Se cumplirá el compromiso con el plan coordinado de obras que está trazado. Muchas gracias. 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 Gracias.